hola pastelitos bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy les trago un vídeo que me han pedido demasiado y es comprando útiles escolares en estados unidos y les tengo una sorpresa este año vamos a hacer una serie de cinco vídeos en cinco tiendas diferentes aquí en estados unidos vamos a ver todos los útiles escolares espero que les guste muchísimo y sin más que decir empecemos wow miren todo lo que tienen demasiado emocionada acá son unas carpetas y miren qué lindo de stitch ustedes saben que yo soy súper fan de disney y esta me encantó y también justo al lado tienen esta que dice do yourself set book lo cual me parece súper lindo y alrededor tenemos muchísimos más modelos por ejemplo tenemos este de pintitos tenemos este de flores hay demasiada variedad y esto que me gusta de venir a buscar útiles escolares en estas tiendas cuéntenme ustedes cuál de todos esto es lo que más le ha gustado pero a mí definitivamente como ya les dije este fue mi favorito comentame desde qué país estás viendo este vídeo y cuando empiezas clases y ah 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 ok ya sé que esto le va a gustar a muchísima gente mire es una sección toda de unicornio tiene una tijera tiene una cartulina ojo miren qué bonito para los lápices wow esta es mi área favorita miren esta belleza trae de todo aquí adentro como sellitos un marcador la verdad que está precioso esto miren no me fue uno no 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 lo puedo creer miren 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 si ustedes son de esas personas que prefieren como un color sólido o les gustan más como con motivos con diferentes estilos como este yo creo que soy más de este tipo de cuadernos que los de 2 2 2 y 2 de lápices, portaminas y miren lo que acabo de ver, este borrador me pareció tan lindo y diferente wow, súper 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 lindo, me parece que es demasiado gracioso, parece un lápiz, pero en realidad es un borrador wow, hay demasiadas cositas por acá, miren acá tenemos el área de los planners o las agendas a mí me encantan las agendas, así que esta es siempre una de mis partes favoritas para ver por aquí tenemos una que es como de pajaritos, está súper linda, también tenemos esta que es como de puntitos wow, esta área me encanta, siempre me parece que vienen cosas súper bonitas miren esto qué lindo, es una pizarrita que viene con calcomanías, marcadores, pero son súper bonitos, son muy diferentes a los tradicionales y por acá hay muchas más cositas como para decorar sus cuartos, para poder estudiar, miren todo esto ok, esto es lo más lindo que viste mucho tiempo, son unos clips para papel con carita feliz, miren qué bonito, wow, me encanta miren aquí ya no quedan muchos bolígrafos, pero es una sección que me parece súper divertida miren este, miren este qué bonito acá, hay como mucha variedad de bolígrafos, pero ya casi todos se los han llevado miren este, wow, eso está muy gracioso miren estos borradores tan bonitos, me encantan y por aquí tienen como para los fans de las películas de Marvel, yo no soy muy fan, de verdad que no las he visto pero aquellas personas que les gustan, aquí tienen esta parte es muy emocionante, la parte de los bolsos para el colegio, hay muchísimos, vamos a ver uno por uno este está súper lindo, pero ya va, ya va, ya va, acabo de ver otros más coloridos, pero estos son súper chiquititos ok, encontré mi favorito y es este, es de cerezas, pero me encanta el color, está bien grande, eso sí es gigante cuéntenme cuál les gusta a ustedes, entre este y este miren qué linda esta regla, están súper divertidas, miren esta de Pop Fidget, muy bonito miren hay muchos más cuadernos por acá, estos son de los tipos de cuadernos normales que no tienen como anillado, creo casi se dice, no lo sé pero como que no tiene un arito esos a los lados, sino son los cuadernos tradicionales y este me es así, ¿no? me parece muy muy bonito, tienen muchas opciones y ok, esta parte siempre me ha encantado, es para la gente que lleva comida al colegio y miren, este me fascinó, es de Scooby-Doo miren qué bonito, o sea, está súper linda y también este para los fans como de Harry Potter, está muy divertido, me gusta mucho y bueno chicos, espero que les haya encantado este video, no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de la serie de 5 videos de comprando útiles escolares en Estados Unidos y al final de esta serie voy a hacer un video dedicado a mostrarles todos los útiles escolares que he comprado hasta el momento un haul completo que les va a encantar, así que no olviden suscribirse y también déjenme en los comentarios cuál de todos estos útiles escolares ha sido su favorito nos vemos en el próximo, chao chau 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 chau